Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars para Marketing KGB, presentando ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escúchame claramente. ¿Por qué no? Hice una pausa porque no quise ser tan agresivo. ¿Por qué no? ¿Por qué nunca? A partir de un business plan, ¿ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El business plan no es otra cosa que una propuesta de dilatar el proyecto, ¿ok? Cuando quieres hacer algo, cuando quieres lanzar un proyecto, una idea, una ilusión, una motivación, un entusiasmo, un sueño. No me gusta hablar de sueños, los tengo y muchos, pero no me gusta hablar de ese tema, ¿ok? Nunca, nunca traigas a colación un business plan. El business plan es lo peor que te puede pasar, ¿ok? Y se lo digo a la gente del Adolfo Ibañez, a la gente del Instituto de Empresa, a la gente del Incai, a la gente del ESAN, a la gente de la Getulio Vargas, y a la gente de América, de Estados Unidos, del MIT, de Stanford, de Wharton, de Harvard, de todas esas universidades prestigiosas, ¿ok? El business plan te tira abajo, te revienta, loco, te mata. No hay nada peor que un business plan. Lo peor que te puede pasar por la cabeza es un business plan, no existe, loco. El business plan no es otra cosa que una oportunidad de... Número uno, no hacer nada. Número dos, dilatar el proyecto. Número tres, y lo más importante, escaparte. Cada vez que estás tratando de hacer algo, lo primero que va a aparecer es el miedo, el temor, ¿ok? El temor. El temor no solamente a fracasar, no solamente a frustrarte, no solamente a no poder prosperar, no solamente a no poder llegar. Es el miedo, loco, escúchame claramente. Es el miedo a enfrentar la realidad de que todo lo que estás haciendo no tiene sentido, no tiene un puto sentido, loco, ¿ok? Y eso es lo más jodido de todo. Cuando toda la inversión que haces, cuando todo lo que eventualmente dijiste es esto, este es el golpe, este es el hit, acá la pego en el billboard, no prospera. Entonces te cae de bruces, loco. Te cae de bruces contra el piso, contra el asfalto, contra el cemento, ¿ok? Contra el llano. Y dices, ¿qué mierda estuve haciendo? Y ese es el business plan. Cuando escuchas business plan, es la oportunidad de escaparte. En inglés se dice, lope, escape, you just run away, te alejas. Eso es el business plan. Cada vez que te hablan en internet marketing, de business plan, te están diciendo, no hay nada, loco, no. No hay absolutamente nada. Se pudrió todo. No hay nada. No hay nada. Nada. Absolutamente nada. Y lo peor de todo, no solamente no hay nada, sino que lo peor de todo es que no hay nada para ti. No hay nada para ti. En esta cultura del self-management, donde todo pasa por ti, en esta cultura millennial, donde todo pasa por ti, y por mí, no hay nada para ti. ¿Por qué? No hables más de un business plan. Ejecuta. Ejecuta. Si tienes una idea, loco, ejecútala. Tira para adelante. Eso es lo que yo pretendo hacer con Marketing KGB. Que te tires para adelante. Que te tires a la piscina, loco. No importa que tenga dos losetas de agua. Tírate a la piscina. ¿Tienes una idea? Ejecútala. Ejecútala. Porque no hay otra salida, loco. Se acabó. Escuchar lo que terceras personas hacen. El éxito de terceras personas. Ya está. Ya está. No te cansaste, man. No te cansaste, loco. No te cansaste. Es suficiente. Es suficiente, men. Ejecuta. Ejecuta. Olvídate del business plan. El business plan es para gente que quiere postergarlo todo. ¿Ok? Estamos en el 2017, macho. Se acabó. Se acabó el business plan. Hay que ejecutar. Hay que programar un mapa. Un mapa de a dónde quieres llegar. Dónde quieres aterrizar. Eso es todo lo que importa. Ya no hay más business plan. ¿Ok? Ya eso no existe, loco. Se acabó. Murió. Sepultado. Cremado. Ya está. Se acabó. Escúchame la gente que me sigue. Yo sé, yo sé, yo sé. Sobre todo les agradezco. Mucho, mucho a la gente de Argentina. A la gente de Colombia. A la gente de España. Chile. Perú. Que me siguen mucho. Ni hablar México. Número uno. Número uno. Ustedes entienden lo que estoy hablando. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ejecuten. No existe el business plan. No existe eso. Nada de eso existe. Hay que ejecutar. Hay que tirarse a la piscina. Hay que tirar para adelante. Ya no se puede postergar más nada. Todo está adelante. El pasado quedó atrás. Todo lo que importa es el presente y el futuro. El business plan lo único que va a hacer es hold you back. ¿Ok? ¿Ok? Estorbarte. Hacer los obstáculos. No dejarte avanzar. El business plan es una excusa para escaparte. Para tirar para otro lado. Cuando tienes un proyecto. Lo primero que quieres hacer es escaparte. Porque le tienes miedo. Miedo a lo que eventualmente podría acontecer. Olvídate del business plan. No existe, macho. No existe. Espero que me estén escuchando la gente de Adolfo Ibañez, Getulio Vargas, el Incae, Instituto de Empresa y todas las universidades que ya mencioné. No existe. ¿Ok? Acá el chip. El software en la cabeza. No existe. Eso no es otra cosa que lo que se dice en inglés, procrastination. Adiós. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. En este caso presentando la frustración y el fracaso y por qué no promover un business plan para Marketing KGB desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por estar conmigo. Adiós. Muchas gracias.